Bienvenidos al GCC Esportivo, el canal deportivo del Colegio San Jorge de Miraflores, soy el profesor Leo Parejas y esta vez estamos transmitiendo en vivo la Copa San Jorge de Fútbol 2009 los de camiseta blanca son los de categoría 2000-2001 del Colegio San Jorge de Miraflores y la camiseta roja es el Christian School de Monterrico después del partido se apreciará en el partido de Madera Encarnación versus Hijo y luego viene el San Jorge nuevamente la categoría 9899 a las 5 de la tarde van 0 a 0, es el primer tiempo gracias por suscribirse al GCC Esportivo, el canal deportivo del Colegio San Jorge de Miraflores